Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Los bosques son los que equilibran los flujos vitales. Estoy hablando de nutrientes, el carbono e incluso el agua. Mejoran la calidad del aire, absorben el dióxido de carbono, protegen el suelo, proveen productos y alimentos. Son el hogar de miles de especies de plantas, hongos y animales, que son fuente de principios activos para la elaboración de medicinas. Además, tienen un incalculable valor natural y espiritual, cultural, contribuyendo a la mejora del estado psicológico de quienes los visitan. Nuestros protagonistas, hoy, los árboles. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Un saludo cordial para usted, para los amables oyentes de Nuestro Oxígeno. Gracias, gracias por su sintonía. Y usted acaba de decir, Marían, que los protagonistas de hoy serán los árboles. Y gracias a los árboles hay una conexión maravillosa con nuestra respiración. Y más allá de nuestra respiración, con nuestra tranquilidad, con nuestro confort. ¿Sabe una cosa? Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha podido comprobar que existe el baño de bosque. En Oriente le llama Shinri-Yoku, que es una práctica que consiste en pasar tiempo en el bosque. Con el único objetivo de mejorar la salud física, mental, gracias al bienestar y también a la felicidad o a la alegría que se puede fabricar en ese momento. Conectarse con esa alegría, con esa belleza, con ese momento. Y este término de baño de bosque viene de su principio más importante. Bañarse y sumergirse en la atmósfera del bosque. Porque es que en un bosque hay agua, hay frescura, hay tranquilidad. Es un ambiente diferente al ambiente que se puede sentir en una calle de una ciudad congestionada o contaminada. Por eso, esta actividad maravillosa que de seguro muchos de ustedes han podido comprobar. Y desde la antigüedad, en la tradición japonesa y también diferentes culturas del mundo, te invitan a lograr una curación espiritual a las personas que lo practican. Precisamente, su componente espiritual es básico. En realidad, el bosque no es el único espacio donde se pueda realizar, sino que cualquier espacio natural y abierto puede servir. Un bosque urbano, un parque bien arborizado. Y hay muchas actividades que se pueden realizar en estos lugares. Mientras se camina, se respira conscientemente, se escucha el cantar de las aves. Mientras nos tranquilizamos, aceptamos y reconocemos nuestra propia presencia. Somos conscientes del presente. Y dejar que los sentidos se deleiten. Disfruten, disfruten de todo lo que hay alrededor. Esta práctica, aunque parece demasiado sencilla, es también extremadamente valiosa para muchos seres humanos. Por lo tanto, les invitamos, amables oyentes, a que busquemos ese baño de bosque. Así es, Carlos Alberto. Y es que los bosques, bastas extensiones de árboles interconectados. Son esos tesoros vivos que albergan una riqueza inigualable. Su importancia trasciende lo meramente estético y adentrándose en aspectos cruciales precisamente para la supervivencia de nuestro planeta y aún de la humanidad misma. Hoy, con este programa, nosotros queremos sumergir a los oyentes en las razones que hacen de los bosques ese elemento fundamental para el equilibrio ecológico, la biodiversidad, el bienestar humano y el combate y el impacto del cambio climático. Los bosques son esos guardianes de la biodiversidad. Recordemos que estas vastas extensiones albergan una variedad asombrosa de plantas, animales, insectos, muchos de los cuales son endémicos y que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La diversidad biológica que florece en los bosques es algo esencial para la estabilidad de los ecosistemas globales. La pérdida de un solo elemento podría desencadenar efectos dominó que amenazarían la cadena alimentaria y que desequilibrarían el delicado equilibrio de lo que hoy conocemos como naturaleza. Los bosques actúan como ese pulmón de nuestro planeta porque ellos a través de la fotosíntesis absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno y desempeñan un papel crucial en la regulación del nivel de efecto invernadero en la atmósfera. Este proceso no solo es esencial para la vida tal como la conocemos, sino que también desempeña un papel clave en la mitigación del cambio climático. ¿Por qué? Porque ellos actúan como esos sumideros de carbono. Qué importante es hoy hablar de la necesidad de conservar estos seres de la naturaleza que parecen ser pasivos, pero realmente son muy activos. Muy pero muy activos porque un bosque está conformado por árboles y el árbol aunque parece un ser pasivo porque está sembrado en un solo lugar durante cientos de años. Hay árboles que viven 300, 400, 500, incluso hay árboles que han sobrepasado los 3.000 años, conocido por generaciones, conocido por poemas, poesías, historias, fotografías de varias generaciones. Y luego la ciudad o la población se sorprende. Este árbol estaba desde la antigüedad y empiezan a ver los registros y empiezan a comprobar que son especies longevas. Por ello, cuando hay un incendio forestal y se queman estos seres, realmente es una pérdida que para recuperar nuevamente ese bosque, esa selva, se va a tardar muchos, pero muchos años. Un incendio forestal provocado es un ecocidio, es un acto de maldad y por eso debe ser duramente castigado, judicializado. Las autoridades ambientales de cada país ya tienen en su legislación esos castigos para estas personas y deben también enseñarles la educación ambiental porque a veces es por inconsciencia, por desconocimiento. Un árbol es un ser que está conectado con nuestra respiración o nosotros estamos conectados también gracias a ese intercambio del ciclo del oxígeno, del carbono. Los árboles fijan el carbono, los árboles absorben el agua, suben el agua por su tronco, por sus ramas y evapotranspiran agua a través de sus hojas. Nos ayudan a formar las nubes en ese maravilloso ciclo del agua. Cuando hay muchos árboles en las montañas, hay ríos de agua que flotan, hay neblina, hay bosques húmedos que siempre tienen agua fácilmente, no solamente sobre la tierra sino también en ese estado maravilloso de transformación del agua. Y se conservan de mejor calidad las nieves perpetuas. Hay un equilibrio entre agua líquida, hielo, nubes, neblina y nos dan frescura. Y los árboles cumplen un papel protagónico en este evento. Cuando desaparecen los árboles, desaparece también ese equilibrio maravilloso que debe mantenerse para el bienestar de los seres silvestres y para el bienestar también de nosotros los seres humanos. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Hernando Betancourt, un hombre que practica la generosidad de la naturaleza, de la creación y que regala árboles, siembra árboles, nos da un ejemplo que vale la pena imitar. Tenemos que hacer una gran red de gente buena que se preocupe por las cosas importantes. De modo que todo nace con una idea y todo nace con un propósito. Y el programa de ustedes es un programa referente, no solamente en Colombia sino en el mundo entero. De verdad, un millón de bendiciones. En el ámbito humano precisamente los bosques ofrecen esa variedad de recursos esenciales. Hablemos de la madera, que es un recurso renovable. También de que muchas comunidades dependen de los bosques para obtener alimentos, medicinas. Y esto es lo que forma una parte integral de sus culturas y también de sus medios de vida. También hablemos de la explotación desmedida de los bosques. Lastimosamente esta actividad, la deforestación, la degradación del suelo, es lo que representa una amenaza constante. La expansión incluso de la agricultura, la tala indiscriminada y la urbanización es lo que han llevado a la pérdida masiva de bosques, pero en todo el mundo. Así que esta destrucción no solamente tiene consecuencias inmediatas, como la pérdida de hábitats, que lo hemos estado mencionando, y la extinción de especies. Sino que también esto afecta a largo plazo la capacidad de la tierra para sustentar la vida. En este sentido, la conservación y la gestión sostenible de los bosques se vuelven un imperativo, porque se requiere de un enfoque equilibrado que reconozca precisamente esas necesidades de satisfacer las demandas humanas, mientras que a la vez se preserva la integridad de estos ecosistemas que ya lo hemos mencionado son cruciales. Así que la implementación de prácticas sostenibles, trabajar en la reforestación, unámonos con los vecinos y reforestemos ese bosque urbano que tenemos cerca, que ya parece más una cancha donde no hay ni un solo arbolito y que allí antes habían muchos. Pues hablemos, gestionemos, devolvámosle a nuestro barrio la frescura, la sombra, promocionemos la conservación. Yo creo que esto es esencial para garantizar la supervivencia y el bienestar continuo de los bosques. Qué buena invitación, Marían, a que las comunidades sean motivadas a sembrar árboles, porque los árboles definitivamente están desapareciendo en muchas zonas. Se dice que hay un déficit de 400 árboles por cada ser humano y ahora que hay estos incendios de miles de hectáreas en Chile, en Australia, en Canadá, en Hawái, en Colombia, en los páramos de Colombia, pues realmente se vuelve doloroso observar estas escenas, pero debemos no solamente entender este impacto que es dramático en la pérdida del hábitat de millones de especies, sino también entender y comprender que el 70% de los animalitos silvestres y las plantas habitan en los bosques de la tierra y muchos no pueden sobrevivir a los incendios forestales, a la deforestación que destruye su medio. La deforestación, por ejemplo, es también un factor coadyuvante del cambio climático y esto del cambio del clima lo estamos sintiendo en nuestra piel, lo estamos sintiendo en la escasez de agua, lo estamos sintiendo en la sequía que vivimos muchos países, la advertencia que han bajado los niveles de las reservas hidroeléctricas, los tanques del agua y esto ocasiona preocupación. Por ello, sembrar árboles y ojalá de especies nativas, recuperar las especies criollas, las especies que conocían nuestros abuelos, las especies que degustan las aves, que degustan muchos mamíferos, pues realmente es la labor importante. Y cuando lo hacemos, estamos logrando la restauración ecológica de algunos espacios que fueron bosques y que hoy no lo son y que gracias a la acción y a la suma de voluntades, hoy se están recuperando en muchos lugares. El mensaje debe ser esperanzador, el mensaje debe ser de motivación para sembrar árboles. Sembrando árboles, según una universidad de Alemania, de investigadores alemanes, dijeron que si sembramos árboles, somos más de 8 mil millones de seres humanos, que si los seres humanos nos dedicáramos a sembrar árboles y estaríamos mitigando de una manera muy efectiva sus terribles efectos. Carlos Alberto, oyentes, los bosques no son simplemente conjuntos de árboles, son guardianes de la vida en la tierra, su importancia va más allá de la mera estética, porque son esos pilares fundamentales para la biodiversidad, para la regulación climática y para el sustento humano. Proteger y preservar estos tesoros naturales es una responsabilidad compartida que recae sobre todos nosotros, ya que el destino de los bosques y el nuestro están inextricablemente entrelazados. Y solo a través de un compromiso consciente con la conservación y la gestión sostenible podemos garantizar precisamente que los bosques, con toda su vitalidad, continúen enriqueciendo y sosteniendo la vida en nuestro planeta. Quiero reflexionar un poco también acerca de que los bosques son precisamente el hogar de muchas especies que nos visitan. Y es aquí donde encontramos a los bosques relacionados con unos seres de la naturaleza que nos encantan. Las aves, cuando llegan y nos visitan las aves migratorias que vienen huyendo del frío y quieren llegar al trópico a sentir un poquito de calor, pues visitan nuestros bosques. Entonces yo quiero invitarlos a escuchar esta canción del grupo musical Pa' Vivir Contento titulada Tángara porque esta es una preciosa ave que nos visita y que gracias a que tenemos esa gran variedad de bosques es que ella nos acompaña. ¡Gracias! Quiero compartir contigo y verte por lo menos una vez En tu amanecer El cielo se abrió y te vi volar Trayendo en tus alas la ilusión Buscando calor Un noviembre de sol Tú llegaste hasta aquí Y la tierra como brújula te guió Has cambiado de cielo encontrando un jardín Que seduces con aires de libertad ¡Tangara, tangara, tangara, tangara! Si envisas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación ¡Tangara, tangara, tangara! Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza Tu inocencia y tu color ¡Gracias! 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 Por viejos caminos se marchó Dejando a mi alma en soledad Sé que volverá Andulcer con besos a la flor A sentir miradas con amor Siempre al despertar Una tarde de abril te ha tocado partir Para así seguir salvando paisajes Seguiremos tan juntos A pesar del tiempo Este amor jamás tendrá su final ¡Tangara, tangara, tangara! ¡Tangara, tangara, tangara! Sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación ¡Tangara, tangara, tangara! ¡Tangara, tangara! Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza Tu inocencia y tu valor ¡Tangara, tangara, tangara! ¡Tangara, tangara, tangara! Sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación ¡Tangara, tangara, tangara! Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color Y esta canción es dedicada a una especie que viene desde Norteamérica hasta Suramérica Volando de bosque en bosque Justamente realizaba un programa en un bosque de Guatemala Y la señora que entrevisté allí Que es ya oyente permanente de Nuestro Oxígeno A quien enviamos un saludo muy cordial En un sitio donde era prácticamente un botadero de basura Y gracias a la acción de los vecinos Ellos empezaron a recuperar ese terreno Empezaron a trabajar interdisciplinariamente Y lograron rescatar Un saludo para Aura Zitalan De este maravilloso parque ecológico Ciudad Nueva Y ella me reportaba cuando llegamos al tema de las aves Que habían muchas aves en ese lugar La naturaleza responde Cuando la gente da un paso hacia la naturaleza Ella da cinco hacia nosotros Así mismo es el creador Y por ello En este parque ecológico Ciudad Nueva Recuperaron allí En este lugar maravilloso Un sitio que era un bosque Luego se convirtió en un botadero oficial De escombros de basura Y luego sacaron Volquetadas De escombros Y de basura Y recuperaron Y restauraron Ese maravilloso lugar Y por allí Pasa la Tángara Cuando viene hacia Sudamérica Cuando comienza el frío En Norteamérica Hace una parada ahí En ese bosque Y es observado Por las comunidades de ese lugar Y cuando llega a Colombia Pues realmente Aquí permanece También Parte del tiempo Mientras pasa el frío En Norteamérica Y regresa Y pasa otra vez por allí Por Guatemala Por todos los países de Centroamérica Sin visa Y sin pasaporte Afortunadamente Y logran Nuevamente Llegar A Norteamérica Cuando ya ha pasado Ese frío Extremo Las aves migratorias Como la Tángara Son de aquí Y son de allá Y gracias A sus estaciones En los bosques Pues logran La alimentación Logran La recuperación Para emprender Nuevamente El vuelo Carlos Alberto Ollentes Vamos a continuar Reflexionando Acerca de Cómo los bosques Son ese refugio vital Para muchas especies Después de una breve pausa Y ya regresamos aquí En el programa Nuestro oxígeno La vida En nuestro medio Nuestro oxígeno Nuestro oxígeno La vida La muerte Francia La vida Gracias por ver el video